Mi longa de corralón Si me sacas la copla, cuando desato mi chata, se me hace silbo en la boca, mi longa de corralón, mi longa, siempre mi longa. Mi longa de corralón Mi longa de corralón, mi longa, siempre mi longa. Por carrero y pobretón, me arreglo con cuatro cosas, una yunta de mi flor, una chata y una moza, y este ritmo cuarteador. Quien da pegado a mi sombra, mi longa de corralón, mi longa, siempre mi longa. Porteño de corazón Tu cadencia me enamora, cuando un fuelle compadrón, me hace lustrar las baldosas, pa' bailarte hasta que aclares, siempre me sobran las bozas, mi longa de corralón, mi longa, siempre mi longa. Mi longa 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 Mi mega Mi longa